¿Cómo están mis amigos? Ya saben que siempre es un placer saludarlos desde este espacio informativo La Verdad de Oaxaca. Hoy es miércoles 13 de octubre de 2021 y hoy te voy a platicar varias cosas interesantes que ocurrieron en la capital del estado. Desde luego las noticias tienen que ver con todo el estado de Oaxaca. Pero vámonos directo. Los locatarios de la central de abasto empezaron a realizar tequios. No olviden que hay varias agrupaciones de comerciantes que trabajan en la central de abasto. Hoy platicaba con Israel Ramírez Bracamontes y nos habló de entre 30 mil y 40 mil personas las que laboran en este gran mercado. Bueno, pues hoy se dedicaron a hacer un gran tequio en esta gran plaza comercial. Se pusieron a lavar toda la zona del mercado de abasto. Salieron, como vimos en las imágenes, con escobas, con jabón, con bolsas para recoger basura. Y todo esto, pues por supuesto que tuvo un buen efecto en cuanto al tema de limpieza. Pero ¿saben qué? Ellos mismos como comerciantes señalan dos cosas. Una, que están próximos a la temporada de muertos y por tanto todo debe estar limpio, debe estar seguro, debe estar tranquilo, debe estar muy bien. A eso obedece su tequio realizado el día de hoy por comerciantes. Y el segundo y no menos importante es que el gobierno municipal que encabeza Osvaldo García Jarkín se ha mantenido ajeno a todas las necesidades de este mercado que es el más grande del estado. No hace limpias, no hace saneamiento, no manda sanitizante, mucho menos gel, no hay brigadas para combatir el COVID. Como ya sabemos, a Osvaldo Jarkín le importa una pura y dos con sal, decía la abuela. Y por eso es que los mismos comerciantes tienen que activarse y cooperar entre ellos mismos para lograr que estén más o menos funcionales. Debe de considerarse también que las calles, las áreas verdes, no tienen muchas y las pocas que tienen, pues necesitan mantenimiento. Y no solo eso, sino que también las calles que están alrededor de Central de Abasto, pues están hechos un asco. Esa es la verdad. Lo mismo que en el resto de la capital oaxaqueña. Esto también llevó a otra situación que hoy también se dio en el mercado de abasto. Un grupo de comerciantes encabezados por Hugo Jarkín, usted ya lo conoce, siempre ha sido comerciante, brincó por obra y gracia de Dios a la Diputación Federal y ahora ha regresado a dirigir comerciantes desde la Central de Abasto. Pero a la vieja usanza, al golpeteo, al enfrentamiento, se llevó un grupo de comerciantes a hacer tequio en principio y después, pues algunos de ellos ya se apostaron sobre el estacionamiento del DIF municipal, evitando que entraran o salieran vehículos, adueñándose de este paso. ¿Qué generó esta situación? Un enfrentamiento, porque inmediatamente después arribó la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, pues para desalojar a este grupo en particular de comerciantes que, como dije, dirige Hugo Jarkín y fueron replegados, pero ahí se dio el enfrentamiento que estamos viendo. Primero les dijeron, muévanse, no tienen por qué bloquear este estacionamiento que es de servicio público. Los comerciantes asusados por su líder, Hugo Jarkín y otros que se prestan para hacer este tipo de inconformidades, pues generaron lo que estamos viendo una discusión en la que literalmente se dieron hasta con la escoba. A ver si aparece la escena donde una señora agarra, ahí está, un señor agarra escobazos al grupo de la policía municipal. Finalmente la policía se replegó y se retiraron. No sé si está el video donde el director de la policía municipal dijo, nosotros no vamos a confrontarnos con los comerciantes, nuestra obligación es mantener el orden y nos retiramos. Así es como se dio hoy en la central de abasto esta situación. Y ahora paso a otra nota que también, pues cómo les gusta hacer revuelo tanto en redes sociales como hacerse las víctimas. Y bueno, júzguelo usted. Yo le paso la nota. Un grupo de feministas o autodenominadas feministas piden apoyo para la familia de Vera Carrizal tras la aparición de una narcomanta. Están pidiendo de una presunta narcomanta. Piden la intervención de organismos de derechos humanos y exigen a la fiscalía la investigación. Integrantes del grupo del colectivo feminista, ya vimos la imagen, violencia por ser mujer, denunciaron ante la fiscalía de Oaxaca un linchamiento mediático y amenazas que ha recibido la familia de Juan Vera Carrizal a través de supuestas narcomantas. Es decir, las marcas sí aparecieron, pero supuestamente pertenecen al crimen organizado, que fueron colocadas hace unos días en el puente de Tlacochaguaya. Las mujeres indicaron que no hay una investigación seria en el caso de la agresión contra Magdalena Ríos Ortiz y que esta situación está generando que se expongan a los integrantes de la familia Vera Carrizal, principalmente mujeres. Textualmente dijeron, ahora estamos más vulnerables porque nos están amenazando y yo solo quiero decirle al señor fiscal, dijo quien tomó la palabra en esta expresión, que si nos llegan a desaparecer, que si amanecen más muertas, mutiladas, el único responsable responsable sería el fiscal general de justicia. A él responsabilizan de lo que le pase a su familia. Es curioso que se maneje en este sentido porque el principio de esta discusión nació cuando los autores intelectuales, Juan Vera Carrizal y su hijo, ordenaron llegar con, agredir con ácido en el rostro a Magdalena Ríos, supuesta pareja sentimental de Juan Vera Carrizal. Y a raíz de ahí sucede toda esta situación que ya es del dominio público. Bueno, vamos a una cosa que espero sea más amable. Te voy a comentar sobre cómo una estatua histórica de Colón, así es, el navegante genovés, el español que vino a conquistar América, se supone, 1492, pues esta fue quitada hace ya algún tiempo, aproximadamente hace un año. Supuestamente el haber quitado esta estatua de Cristóbal Colón era para darle mantenimiento, pero el gobierno de la Ciudad de México anunció hoy que ya no la van a regresar, que la van a sustituir con la imagen de la joven de Amahaca. Así es como se conoce esa estatua que estamos viendo ahorita en pantalla. Esta es una réplica de hecho, la original, ahorita te platico la historia de la original. Esta es una réplica de la joven de Amahaca, que va a reemplazar a la estatua de Colón en la Ciudad de México. Ya fue decidido a dónde se fue este homenaje que le habían hecho a Cristóbal Colón como el descubridor de América. Ha generado polémica esta imagen, esta situación, esta historia. En México se les ve como conquistadores, como abusivos, como agresores, mientras que en el resto de América se les considera libertadores a los españoles, justamente porque en unión con otras etnias indígenas, que no fueron los aztecas, pues le dieron fin a ese gobierno que habían constituido los aztecas y los mexicas, como los conocemos, nuestra raza original. Bueno, digo nuestra, suponiendo que todavía por nuestra sangre corra sangre de aztecas, de indígenas, de mexicas. Lo cierto es que después de los españoles se hizo un mestizaje tremendo que francamente no sabemos de dónde venimos. Aquí el punto es que el gobierno de la Ciudad de México ahora coloca esta escultura de una mujer indígena, pero nótese algunos datos muy interesantes. Esta, esta joven de Amahac fue encontrado, esta estatua de la llamada joven de Amahac fue encontrado, encontrada de manera fortuita. Habitantes de Hidalgo Amahac, en el estado de Veracruz, descubrieron esta obra prehispánica en un terreno agrícola, pero esta figura estaba boca abajo y así pasó mucho tiempo sin que la gente le hiciera caso. Había sido ignorada durante mucho tiempo. Después de ello, unos especialistas determinaron que se trataba de la representación de una mujer de la élite de la cultura huasteca. Posiblemente era gobernante por su postura y atavíos, más que una deidad, como algunos han interpretado, respecto a las figuras huastecas femeninas, aunque se le vincula con la dos diosa Tlaseolteotl. Así, Tlaseolteotl. Eso dijo la arqueóloga María Eugenia Maldonado Vite en un comunicado. Pues esta figura mide aproximadamente dos metros de altura, está elaborada en roca caliza, fue tallada con un rostro pequeño, ojos abiertos y huecos que muy probablemente estaban rellenos con incrustaciones de obsidiana o algún otro tipo de piedra. Tiene un collar, pásanos la imagen por favor, está más bonita que mi cara. Tiene un collar alto, un tocado alto, un collar al centro del cual se distingue un adorno de forma de gota, conocido como Yowali, todo esto en figuras de piedra. Y su torso está ataviado con una camisa de mangas largas, una larga falda que llega hasta los tobillos y revela el par de los pies desnudos. Una extraordinaria encuentro arqueológico, se supone que esta escultura es de entre 1450 y 1521 de nuestra era, de la era común, según el INA. Así que aspectos interesantes, finalmente una mujer indígena, la representación de una mujer indígena, ocupa el lugar que durante mucho tiempo ocupó la estatua de Cristóbal Colón, que la regresa en España junto con todo lo que conlleva esta situación. Miren, me aprovecho un segundito para saludar a nuestros seguidores a través de redes. Doña Blanca Silva, buenas tardes, saludos cordiales para todo su equipo de colaboradores que hacen posible este el excelente noticiero. Doña Blanca, por personas como ustedes que todos los días gustosos hacemos este esfuerzo. Mauricio Escudero Díaz, buenas tardes amigos, saludos desde Jalapa del Marqués, Oaxaca. Qué gusto Mauricio de saludarte. Por favor, ya sabes que si tienes información de allá, compártenosla y nosotros con gusto la haremos pública. Doña Blanca, bueno, hay personas que nos están viendo, Ana María lo está viendo, saludos a todos ellos, a Irving Hernández, Efraín López. Reddy, en el Retiro y en el Tule los taxistas anunciaron un aumento en su tarifa de 11 a 15 pesos, pero la CEMOVI no ha anunciado nada. Cabe mencionar que el servicio de este lado es muy deficiente. Hay quejas de personas de la tercera edad, de mujeres, familias, etcétera, por abusos de los choferes. ¿Saben ustedes algo de dicho aumento? Fíjate que no, pero tú que vives allá, me imagino, pues sí lo sabes y lo estás denunciando. Vamos a hacer dos cosas. Una, el reporte directo a CEMOVI, que por sus pistolas, los taxistas foráneos del Retiro han subido la tarifa. Y dos, iré a investigar personalmente para poder constatar de viva voz, a ver si lo sostienen ante las cámaras, que el aumento es efectivo. Vamos a hacerlo con mucho gusto. Si te pones en coordinación con nosotros, Efraín, haremos esa tarea. Emanuel Alcántara, saludo, Remi. Tun, 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 tun. A correr, ¿se acuerdan de eso? O nada más los ochenteros rucancianos como yo nos recontamos de esa caricatura, Remi. Mi nombre es Redi, con D de dedo, pero llame como quiera. La cuestión es que sigamos platicando. Bueno, vámonos pues a lo que sigue. Ahí en Sachila, ayer le comenté que hubo inconformidad de parte de algunos habitantes porque sobre sus calles, que por cierto, recién estrenadas, el edil de Sachila, el gobierno municipal de Sachila, que encabeza Castulo Bretón, hizo trabajo de renovación de pavimento. Y ahí, otra vez, por sus pistolas, los de Sachila Yo, que es la empresa camionera que lleva y trae gente de Sachila a Oaxaca Centro, volvió a instalarse como terminal en la calle de Cocijueza. Y el edil salió a decir que lo hicieron por su propio criterio, que rompieron los acuerdos establecidos con los vecinos y la autoridad municipal. Ya habían acordado que ahí no iban a instalarse como terminal los de Sachila Yo. Sin embargo, este había sido un acuerdo suscrito de manera informal. ¿Por qué se dice de esta manera? Porque ellos han pagado su permiso, dijo el edil Castulo Bretón. Han pagado su permiso, su derecho de operar en esa terminal, porque pagan el espacio en renta. Sin embargo, sí había un acuerdo previo para que no circularan y no utilizaran ese espacio como terminal de camiones. Ante esta situación, los vecinos dijeron, bueno, pues no vamos a permitir que Sachila Yo opere en esta calle y advirtieron que van a continuar con sus movilizaciones por no tener respuesta. Desde luego que el edil Castulo Bretón Mendoza les dijo que esto se resuelve dialogando y acordando y están en búsqueda de una solución pacífica. Aplaudo esa manera de gobernar que se está dando en Sachila, por supuesto. Vámonos a otro tema que es por demás interesante. Hoy es el Día Mundial de la Trombosis. ¿Sabes qué es la trombosis? Probablemente no lo sepas y la peor parte es que quizá hasta estemos enfermos y no lo sepamos. Básicamente la trombosis es la formación de un coágulo de sangre que tapa una vena o una arteria. Con esto se crea un tapón que genera múltiples complicaciones, desde un infarto hasta una enfermedad cardiovascular. Ese pequeño coágulo es al que se le conoce como embolia y es el principal responsable de muchas muertes en el mundo occidental. Hay dos tipos de trombosis. No soy médico, pero para eso son estos días de interés común para que aprendamos algo nuevo y estemos alertas. Dos tipos principales de trombosis. Una, la trombosis venosa. Obviamente porque es en las venas donde se forma este tapón prácticamente. Casi siempre en las venas profundas o al nivel de las piernas. Y este tapón suele viajar por el sistema sanguíneo, se alojan los pulmones y al final genera una embolia pulmonar. La trombosis arterial se denomina así porque esta se genera en las arterias y es la principal causante de los paros cardíacos pulmonares. Con esto en mente debes de hacerte un chequeo médico que se hace de manera fácil para saber si tienes algún tapón en tu torrente sanguíneo. Y por el hecho de tenerlo no significa que ya estás condenado a muerte. No. A través de un tratamiento para evitar la trombosis se puede evitar y personas de la tercera edad que son más propensas a este tipo de enfermedad también deben de atenderse. En la mayoría de los casos basta con tomar uno a un anticoagulante diariamente en una dosis muy baja. Como las aspirinas de 100 miligramos que son chiquititas y esas hacen que se diluya la sangre, que no se forma espesa y de esa manera se evitan los coágulos de sangre. Pero conste que para eso estamos aquí para informarles diariamente sobre temas de interés común para hacernos conscientes de cosas que nos podrían estar pasando. De la misma manera tengo una información que quiero comentarte, viene de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, donde nuestro amigo Oscar Valencia García nos avisa diariamente en qué condiciones estará el clima para tomar precauciones. De entrada te digo que vamos a tener un clima estable, pero caluroso. Sin embargo, por la tarde, debido a la onda tropical número 36 probablemente haya chubascos aislados, más probables y abundantes en las zonas montañosas. Tampoco se destarga, descarta que haya actividad eléctrica y rachas de viento. Finalmente te comento que el frente frío número 4, ya estamos en el número 4, se extiende sobre el norte de México. Ahí sí empiezan las temperaturas a disminuir. Todavía no llega hasta la zona sur como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas. Y además este frente frío está interactuando con las bandas lumosas de Pamela, que es otra corriente tropical. Ayer fue determinado como huracán Pamela, pero de nivel bajo. Así que tranquilos por ahora en Oaxaca. Eso sí hace un calor en Canijau. Así que tomen sus precauciones y tomen mucha, mucha agua. Vámonos ahora sobre el informe de COVID-19. No tenemos el nacional. Se están haciendo muy flojos los del gobierno federal porque no envían el informe diariamente como lo hacían antes. Sin embargo, en Oaxaca sí tengo unos números que quiero compartirte. No podemos cantar victoria respecto al COVID-19 por la siguiente razón. El día de ayer, el martes, se contabilizaron 283 nuevos casos de COVID-19 y 18 defunciones. En total hacen un número de 79,385 casos y 5,334 defunciones acumuladas desde que inició la pandemia. Esto es en el sentido oficial. Acuérdense que hay muchos casos que no están registrados. Un comentario de Manuel Alcántara. Hace mucho calor. No he sentido ese frío que dices. Así es, porque decía que el frío es para el norte del país, donde está el frente frío número 4. Para la zona sur, como los oaxaqueños, los guerrerenses, los chaparecos, vamos a seguir sintiendo calor durante una buena temporada. A parar oreja para entender mejor. Bueno, voy ahora a otros temas que también son de interés público. Esto, una vez que diga yo Congreso del Estado, mucha gente va a querer ya no escucharlo. Pero deberíamos de oírlo porque son temas interesantes y positivos. Por ejemplo, esto que hicieron ahora los diputados en el Congreso del Estado están garantizando indemnización por errores del Poder Judicial. Es decir, si el Poder Judicial sentencia a una persona a la cárcel y resulta que lo hizo de manera injustificada, que era inocente, que no tenía por qué estar en prisión tal persona, ahora sí. Nada de, usted disculpe que le vaya bien. No, ni que eso, ni que ocho cuartos, dijera la abuela. Si en el Poder Judicial condenan a un inocente, lo detienen de manera injustificada, ahora podrá revirar para exigir el pago de indemnización conforme a bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Ahora sí, nada de que, ¿se acuerdan cuando dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si alguien es inocente, pues no tiene por qué preocuparle estar en la cárcel, no hay nada que temer. Vaya expresión de nuestro presidente. Lo cierto es que ahora el que va a temer es el Estado, porque si meten a un inocente a prisión, ahora puede demandar. Incluso el Estado tiene la obligación de compensar, de indemnizar a aquellos que sean tratados como criminales siendo inocentes. Hay menudo problema también poder demostrar la inocencia o la culpabilidad de alguien. Hoy mejor a las buenas notas, las que nos acompañan hacia el final del noticiero, quiero decirte que el registro civil de Oaxaca que encabeza Rosanidia Villalobos González sigue haciendo un buen trabajo. Por esto en particular, lo que hoy te comento es que el registro civil de Oaxaca informa que ya puedes descargar tu acta en línea. Es fácil y además es válida en cualquier trámite. Venga el video. Música Como pudimos ver a través del video, es muy fácil descargar en línea tu acta de nacimiento y además es válida para cualquier trámite. Parte de la modernización que además se está haciendo pública a través de la administración de Rosanidia Villalobos en el registro civil de Oaxaca. Y dicho sea de paso, ya que estamos con el registro civil, te quiero comentar que también se están capacitando a nuevos funcionarios municipales electos como autoridades del registro civil. Es decir, los viejos vicios se tienen que terminar. Llegan nuevas autoridades y el propósito principal es acabar con la corrupción en la medida de lo posible, porque vaya que hay muchas ratas de dos patas. Y por otro lado también para que las nuevas autoridades estén capacitadas como pieza fundamental de atención a los oaxaqueños en los temas que tienen que ver con el registro civil. Y estamos hablando desde actas de nacimiento, pasando por actas de matrimonio, actas de divorcio, en fin, todo lo que tiene que ver con el registro civil. Así están trabajando ahí. Ya voy a rematar este noticiero de hoy con esta noticia. Se aproxima la carrera panamericana 2021. Usted sabe que inician en Sudamérica y terminan en Norteamérica, pero pasan por el territorio oaxaqueño. Para poder realizar esta carrera y en tiempos de pandemia sobre todo, se requiere que las autoridades de protección civil se hagan presentes. Y eso fue lo que hizo Oscar Valencia García al ser testigo presencial y además colaborar con la logística de esta carrera panamericana donde competirán 90 vehículos diferentes de la República Mexicana. Trabajan en coordinación con la Secretaría de Turismo, la Guardia Nacional, la Policía Vial Estatal, Policía Estatal y Bomberos del Estado. Todo esto para... Ah, cómo me encanta ese vehículo que está ahorita en pantalla. Ese Ford G40. Es el que usaba Meteoro para aquellos que vieron esas caricaturas. Son más viejas que yo. Esas ya no me tocaron. Pero ese vehículo Ford G40 es una maravilla. La verdad, a ver si en esta ocasión sí tengo la oportunidad de presenciar físicamente el recorrido de estos vehículos que son precisamente eso, joyas clásicas del automovilismo. Y además van a pasar por Oaxaca. Y esto sucederá en el próximo mes de noviembre, si todo sale bien, si no me equivoco. Pero también la ruta ya está en la pantalla. Del 15 al 21 de octubre, perdón, ahí dice sé parte de la leyenda. Ahí está la ruta. Van a pasar por Oaxaca desde la zona centro. De ahí avanzando. Así que están invitados todos. Del 15 al 21 de octubre. Sé parte de la leyenda, la carrera de México. Está la carrera panamericana. Donde, como te dije, nuestras autoridades ya están viendo la manera de que todo funcione en perfecta armonía. Pues gracias por acompañarnos en este espacio informativo. A todos los que ven este noticiero, les estoy muy agradecido. Cada vez somos más los que ven, los que comentan, los que comparten. A ustedes, gracias. Nos debemos únicamente a nuestro auditorio. No tenemos contratos ni obligación de hacerle el caldo gordo a ninguno. Las cosas como son. Por eso nos llamamos La Verdad de Oaxaca. Y finalmente, le dejo esto. Mi número de atención. 951-135-4217. Es el número personal. Lo comparto con usted para que si tiene alguna necesidad, alguna denuncia. Nosotros estamos a sus órdenes. Como la de hoy, de Efraín López, que nos dice en el retiro y en el tule, los taxistas están anunciando un aumento de cuatro pesos a su tarifa regular sin que se mueve y levante las orejas. Vamos a ver qué sucede con esto. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos mañana.